Muy buenas tardes, Dios me los bendiga, una vez más te los saludo por estos medios para traer esta reflexión de la palabra de Dios y la tengo en la escritura de Josué capítulo 24 y el verso 15 dice así, y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses ajenos que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron cautivados al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es una decisión o una declaración muy importante que hizo Josué en este capítulo. Josué, el sucesor de Moisés, que un joven que creció al lado de Moisés, fue instruido por Moisés desde muy joven para seguir sirviendo a Dios, por eso fue el que le siguió después de que Dios levantó a Moisés. Y Josué, bajo la dirección de Moisés, aprendió muchas cosas, muchas cosas y fue instruido en todo lo que fue la responsabilidad y la integridad para servir al Dios de dioses y Señor de señores. Y aquí, en esta tarde, en estos versos que leí en esta tarde, está él dándoles a escoger a los pueblos ya cansados de, cansado él como líder de la idolatría que vez tras vez el pueblo se volvía a los dioses paganos y él estaba cansado de esto y hace esta declaración importante. Ustedes escojan a los dioses que quieran, puedan seguir sirviendo a esos dioses paganos. Dios dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. A Jehová el Dios vivo y todopoderoso, al único Dios que lo sacó de la tierra de Egipto, a ese Dios he escogido servir, a ese Dios he escogido seguir todos los días de mi vida y le seguiré y quiero seguirle honrando con todo mi corazón. Pero quiero hacer algo diferente o algo entre medio de esto y es que cada uno de nosotros como padres de familia nos hemos constituido el varón en la sacerdote de la casa y la mujer la sacerdotisa del hogar. Todos tuvimos nuestros hijos y los trajimos a Dios y los presentamos ante Él en su edad muy tierna. Pero fueron creciendo y como que algunos de nosotros los padres se nos olvidó seguir instruyendo a nuestros hijos. No sé en qué manera alguna perdimos esa autoridad o esa responsabilidad que Dios nos dio de velar por nuestros hijos y platicando yo con muchos padres porque yo esto lo he vivido desde que era yo mi niña, lo viví, lo vi. Crecí viendo como hijos de pastores se perdieron, crecí viendo como amigas y amigos míos se perdieron y yo lo he vivido como lo repito, pero pienso yo platicando con algunas madres y padres me han dicho no es que yo de chiquito cuando era chiquito yo lo llevaba porque podía llevarlo y me adecían porque estaban chiquitos pero ya nada más crecieron y ya no quieren ir a la iglesia, ya no me quieren hacer caso ya no me quieren oír, ya no sé qué hacer. Y como que se cansaron en cierto punto los padres en ese punto cuando han platicado conmigo y los dejaron, los fueron dejando y dejando y dejando, ya crecieron adultos, algunos ya se casaron y allá están fuera de los caminos del Señor. Ellos me dijeron yo ya cumplí, no los puedo obligar porque ellos ya crecieron, ya tienen su voluntad propia y ellos quisieron seguir ese camino, siguieron, quisieron, escogieron el camino ancho que los lleva a la perdición que los dice la escritura. En ese instante que algunos de ellos perdieron ese manto de autoridad, esa unción de sacerdote del hogar que no sé cuándo lo perdieron, pero viendo a veces testimonios y oyendo cosas que en mi recorrido he vivido yo he llegado a muchas conclusiones, no en todas las cosas es lo mismo, pero en muchas ocasiones sí tiene que ver bastante. En vida de mi esposo, algunas veces llegamos de visita al cierto hogar y las puertas de antes no tenían un vidrio para que miraran quién tocaba, era puerta de madera completamente. Y muchas veces a algunos hogares llegamos y estaba la madre en una discusión muy fuerte gritándole a los hijos cosas muy feas, hablando del pastor, hablando de los pastores y de algunos miembros de la iglesia, diciendo hasta palabrotas, nos tocó escuchar, no estoy mintiendo y diciendo cosas terribles y yo, ni tocábamos la puerta mi esposo y yo oyendo esa discusión tras la puerta, en la banqueta y nos regresábamos tristes a la casa y eso lo viví unas tres ocasiones y yo llegué a la conclusión, como estos hijos que muchos padres han hablado mal del pastor, de los pastores que han hablado mal de un hermano pero cuando lo ven, los saludan como si nada y los hijos dicen, para ser un hipócrita yo no quiero nada, yo diría a la iglesia todos son unos hipócritas, también lo he escuchado de algunos de ellos todos son unos hipócritas ahí en la iglesia para qué voy, así estoy bien y tristemente, porque sí, me da tristeza esto me ha dado tristeza esto pienso, bueno, los padres a veces decimos, exigimos pero lo que hablamos lo que decimos, lo que actuamos es otra cosa y nuestros hijos desde pequeños están creciendo, oyendo esas cosas negativas esas cosas negativas que de nuestras bocas salen y a Dios no le agradan yo no sé en qué punto del camino algunos perdieron esa autoridad, repito perdieron el manto sacerdotal que Dios les dijo eres el sacerdote de tu casa instruye, repítele, enséñale enséñale, escríbelos en la tabla de su corazón escríbelos en los venteles de las puertas por el camino, síguelas repitiendo cuando vas con ellos cuando llegan de la casa, en la mesa sigue repitiendo la palabra instruye, instruye, instruye pero repito, no sé en qué punto, nos cansamos la vida comenzó a cambiar para muchos de nosotros y entonces, pues esos hijos crecieron y se perdieron en el camino ya no quisieron venir a la iglesia ya no quisieron integrarse en un ganado no quieren participar con nada de la iglesia menos van a querer un día bautizarse menos van a querer entregarse un día y tener el compromiso de dar paso de obediencia y bautizarse reconociendo a Jesucristo como el Redentor de Redentores esto ha movido mucho mi vida desde que yo fui madre siempre, siempre movió mucho mi corazón esto y yo me angustiaba cuando mis hijos eran pequeños y los ponían entre el trono de Dios yo crecí cuando era el estigma de que hijos de pastores los peores oía eso yo era una niña y siempre escuchaba eso y eso y marcaron a muchos hijos de pastores estas palabras negativas los marcaron y los perdieron y qué triste es hermanos padres de familia que hay muchos padres que todavía en la actualidad siguen haciendo estas prácticas negativas que a Dios no le agradan y mi reflexión en esta hora es esta José escogió escoger al servir al Señor y dijo yo y mi casa serviremos a Jehová miren muchos piensan pues ellos ya crecieron ellos sobran pero mira mira hermano mira hermana Dios te va a pedir cuentas un día por tus hijos acuérdate que se está proclamando por todos los medios Cristo viene Cristo viene Cristo viene y tus hijos ¿dónde están tus hijos? ¿dónde están tus hijos? ¿están en los caminos del Señor? ¿están sirviendo a Dios? ¿están agradando a Dios como Dios te los encargó que los instruyeras? ¿o están o están fuera del camino del Señor? acuérdate Él viene pronto Él viene pronto Él viene pronto y te va a pedir cuenta por estos hijos por estas hijas que no se han entregado al Señor ¿y tú qué le vas a responder? le vas a decir Señor me entretuve acá me entretuve allá y la viña que era mía no guardé la viña esos hijos que tú me regalaste no los cuide como debí ese rebaño que estaba a mi cargo no lo cuidé no velé por él eso le vas a responder a Dios quiere el Espíritu Santo que este encierro también te haga reflexionar y que retombes el manto sacerdotal la opción poderosa del Espíritu Santo y ese oficio sacerdotal si todavía tienes hijos en tu casa pequeños lo retomes en el nombre del Señor y sigas poniendo el dedo en el renglón que los hijos entreguen al Señor antes que Cristo venga esta es mi reflexión en esta hora y con todo mi corazón te la dejo esperando que el Espíritu Santo hable a tu vida voy a hacer una oración Padre de amor te doy muchas gracias por tu palabra porque me ayuda Señor cada día también a reflexionar como dice el salmista y meditar en ella de día y de noche a meditar en tu palabra de día y de noche a reflexionar que eres nuestro Redentor a reflexionar que tuviste tu vida por nosotros a reflexionar para estar listos y prevenidos para el toque de la final trompeta Señor levanta tu iglesia ayúdanos a despertar en muchas cosas en muchas áreas de nuestra vida que es necesario que despertemos con todo mi corazón te lo imploro en tu nombre poderoso mi Dios Amén Amén Amén